... ...explica sus motivos para huir, para escapar del país, para librar la sentencia. Escúchenlo usted. Yo, Marco Coelho, como el adolescente de 18 años que era en el momento de mi aprehensión, perfecta de mi juventud, me impidieron ser un joven productivo, el graduarme, el salir adelante y cumplir con las metas que todo joven desea. Me violaron mis derechos humanos mediante distintos métodos de tortura, tanto físicas como psicológicas. En pocas palabras, me rebotaron mi derecho a ser joven, libre, feliz y productivo. Desde ese momento, el joven que yo era se fue apagando y todo se fue tornando gris y oscuro. Durante sus largos meses de cárcel, mi salud mental y física se deterioraba. Después de mi liberación, mediante una medida cautelar, yo igual me sentía preso. Tenía mucho miedo. Ya mi rostro era reconocido nacionalmente. Nunca volví a ser el mismo. Y aún se me seguí en un proceso legal injusto. Y quiero dejar claro, por medio de la presente, y dar a conocer que mi salida del país fue la última opción que me dejaron. Puesto que yo había acatado todas las normas y restricciones legales que se me habían impuesto mediante el injusto juicio. Yo salí de mi amada tierra buscando la protección que como derecho me corresponde y que no recibí en mi país. En el proceso legal, mi defensa ha demostrado que ni yo, ni ninguno de los que estamos acusados tenemos culpabilidad alguna de los que nos acusan. Me fui por el hecho de que constaté que allí no hay estado de derecho y que por pensar distinto arremeten contra uno. Yo me fui, mas no dejé sola ni abandonar Venezuela. Mi bella y amada tierra que me dio la vida. Pero allá no tenía la posibilidad de expresarme libremente y tener todos mis derechos constitucionales. Y sinceramente, prefiero ser un exiliado que se prepara para defender y ayudar a su país desde un lugar democrático y seguro, los Estados Unidos, donde ya he solicitado y formalmente apliqué muy respetuosamente ante las autoridades federales el beneficio de asilo quienes me brindan desde ahora protección puesto que en mi país no existe esta posibilidad. No seré un preso político silenciado por el régimen. No seré un mártir de ese gobierno agresor. Me fui a buscar mi libertad y a buscar la libertad que todo ciudadano desea para su país. No seré un mártir de ese gobierno agresor.